Continuando con nuestra saga de videos dedicados al fútbol, en especial por el Mundial Rusia 2018, hoy revisaremos jugadas bochornosas que pasaron a la historia de las copas del mundo, en este caso, de porteros, ya que por alguna razón, maldita o no, en algunos casos, significó el descalabro de sus equipos. El fútbol, como otros deportes y en la vida, posee el riesgo del error humano, pero ¿qué pasa? Cuando este proviene, ¿de quién debe ser el último en guardar el cero en portería? Mundial de 1982, España, Vladir Pérez, Brasil 2, Unión Soviética 1. Brasil ha tenido algunos porteros poco fiables a lo largo de los años, y el número 1 de 1982, Valdir Pérez, fue sin duda uno de ellos. En su enfrentamiento grupal de apertura a los hombres de Tele Santana, se enfrentaron a un equipo de la Unión Soviética en una racha de más de 20 partidos invictos. Valdir Pérez le otorgó a los soviéticos ponerse en ventaja en la primera mitad, al desviar, cómicamente, un tiro largo de Andir Ball dentro de su propia red. Sócrates y Eder anotaron goles en los últimos 15 minutos, dándole la victoria a Brasil por 2 a 1. Mundial de México 1986, España se enfrentaba a Irlanda del Norte. Todo iba bien, con triunfo para España, hasta que Andon y su bizarreta arquero español erró un despeje. Para colmo, éste se resbala, para que Clerc pueda anotar para Irlanda en el minuto 46. Para suerte de Andoni, España igual ganaría ese partido por 2 a 1, así que no tuvo que ser tan recordado por ese error. La Copa Mundial de 1990 solo puede describirse como una pesadilla para los número 1, Neri Pompido de Argentina, En la apertura del torneo contra los extranjeros de Camerún, los vigentes campeones de la Copa del Mundo, cayeron en una sorprendente derrota por 1-0 en Milán. Francois Oman Vigic se alzaba por encima de su hombre para dirigirse hacia la meta, pero no habría esperado que su esfuerzo débil entrara. Pompido de alguna manera dejó que la pelota se moviera a través de él, mientras los africanos triunfaban. Para empeorar las cosas en el siguiente juego, contra la Unión Soviética, Pompido se rompió la pierna. Su reemplazo, Sergio Ikobechea, se convertiría en un héroe nacional después de que sus milagrosas atajadas de penales ganaran sobre Yugoslavia y el anfitrión Italia. Rusia 2018, caballero. Argentina 0, Croacia 3. Willy Caballero protagonizó este mes en el Mundial de Rusia 2018 ante Croacia uno de los peores errores de un portero en la historia de los mundiales. El guarda valla argentino quiso picar la pelota por encima del croata Rebic para dársela a un compañero, pero su pase se quedó corto y Rebic le castigó con un golazo de volea en el minuto 53. Curiosamente, San Paoli, técnico argentino, eligió a caballero por ser bueno con los pies. Mundial Italia 1990, Colombia 1, Camerún 2. Como porteros excéntricos, René Higuita seguramente se convierte en el arquero más excéntrico de todos los tiempos. El colombiano se hizo famoso durante Italia 1990 por salir de su línea y correr riesgos. Higuita recorría el campo fuera de su área, hacia driblings a los atacantes e intentaría con regularidad jugar varios balones. Durante el choque de la segunda ronda con Camerún, esto sería su caída y la de Colombia. En el tiempo extra, con el marcador aún sin goles, Higuita intentó pasar al legendario Roger Milla, cerca de la línea del mediocampo. Sin embargo, el jugador de 38 años lo acechó y luego envió el balón a arco abierto. Camerún avanzó a la siguiente ronda y por lo tanto Higuita fue el villano de ese partido. ¿Qué piensas de todas estas jugadas tan polémicas? La historia de los mundiales tiene sus cosas y los errores siempre estarán allí. Hay que estar muy atentos para no cometerlos. Si te ha gustado este video no olvides suscribirte al canal que se vienen muchas más cosas así. Gracias por la atención y que tengas un gran día. ¡Suscríbete al canal!